Y si el gobierno de México decide ir a la Corte Internacional de Justicia y a las Naciones Unidas, los acompañaremos. Espero el gobierno ecuatoriano pensar en América Latina, independientemente de la posición política e ideológica. Pensar que América Latina no se merece otros 100 años de soledad. Gracias, muy amable. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, y todo el pueblo ecuatoriano, está pasando por una situación muy difícil después de violar la soberanía del pueblo mexicano. Ecuador está viviendo serios problemas de apagones eléctricos en todas las regiones del país. Y esto afecta en todos los sectores de la población, oficinas, empresas, comercios, hospitales, escuelas, telecomunicaciones y carreteras. Ante esto, el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, culpa a México por esta situación que se vive en su país. Y ha declarado emergencia nacional ante los apagones eléctricos que van de 5 hasta 12 horas sin energía eléctrica. Esto está impacientando a la población en general porque no pueden trabajar así. En días anteriores, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tenía un proyecto para ayudar a la gente de Ecuador, implementando un programa social en ese país. Pero con lo que hizo el gobierno ecuatoriano a la embajada mexicana, esos programas sociales quedaron suspendidos. Que sin duda alguna, de haberse implementado los programas sociales mexicanos en Ecuador, serían de gran ayuda ante este caos que viven actualmente por falta de energía eléctrica. Actualmente, el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, no se rinde y sigue con la misma postura de antes y espera que México pida perdón y así hacer las paces. Ante esto, el gobierno mexicano sigue avanzando con la demanda en la Corte Internacional, donde países de todo el mundo respaldan las acciones del presidente López Obrador para meter en cintura al gobierno ecuatoriano. En una reunión que sostuvo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con los presidentes que integran la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, conocidos como CELAP, refrendaron su apoyo a México. Y es ahí donde el presidente de Colombia tomó la decisión de frenar los envíos de energía eléctrica a Ecuador como medida única y hacer ver que entre países se pueden apoyar y enfrentar juntos la crisis de apagones eléctricos. Y esta decisión de suspender energía eléctrica a Ecuador fue tomada por el gobierno colombiano, ya que sus presas se están secando ante la ola de calor que se vive en el continente. El Ministerio de Minas y Energía del país colombiano informó que ha ordenado como medida transitoria que todas las centrales termoeléctricas operen a su máxima generación diaria, mientras en Ecuador declararon emergencia en el sector y es así como se vienen los apagones. Mientras el gobierno ecuatoriano vive sin luz, México sigue avanzando con la demanda en la Corte Internacional. La pregunta sería, ¿usted cree que Daniel Novoa, presidente de Ecuador, pida perdón a México por los actos cometidos, o se acatará a la resolución que dicte la Corte Internacional? Esto se pone cada día interesante porque en Ecuador ya inició el caos. Ahora veamos qué dijo el presidente colombiano Gustavo Petro en la reunión que sostuvo con el gobierno de México. Nosotros agradecemos la solidaridad de la mayoría de los pueblos y de los gobiernos de América Latina, del Caribe, y queremos también proponerles, si lo consideran, que nos acompañen suscribiendo la denuncia en el Tribunal de Justicia Internacional. Agradecerles mucho por su apoyo y comentarles que nosotros vamos a seguir defendiendo la independencia y la soberanía de nuestro país. México no es protectorado, no es colonia de ningún país extranjero. México es un país libre y soberano. Les mando un abrazo fraterno, afectuoso, a todas y a todos. Al presidente de Colombia para que él también tenga intervención en este momento. Muchas gracias. Bueno, gracias, presidenta, muy amable. Aquí veo que de todas maneras la CELAC tiene también el veto. No se pueden tomar decisiones, sino por consenso. Tema que debería cambiar. Creo que el tema ocurrido en Quito expresa algo más profundo. Un malestar incluso global, al cual tenemos que prestarle muchísima atención porque incluso la vida de nuestros pueblos está allí en cuestión. El mundo que estamos viviendo en este momento no parece ser un mundo democrático. Parece ser un mundo que da pasos cada vez más grandes, agigantados hacia la barbarie. Democracia o barbarie podría ser la consigna del momento. La barbarie tiene que ver y su explícita negación de la democracia, en mi opinión, con una serie de temas globales, de negaciones que se está haciendo el poder político mundial, la geopolítica, le dicen, y que tiene que ver con la prevalencia de la vida en el planeta. No voy a extenderme en ese tema, pero creo que hay los síntomas de una extinción en camino que en lugar de tramitarse racionalmente, consensuadamente, planificadamente, como los seres humanos deberíamos hacer, estamos entrando más. Es en la cadena de la muerte, de la fuerza bruta, de una especie de resistencia del capital a no transformarse, llevándose por delante la vida misma. Y se expresa en temas como Gaza, por ejemplo, en el bombardeo a la embajada de Irán, a la destrucción de lo que llamábamos y creíamos que iban a ser permanentes los valores democráticos, un proyecto democrático global. Eso está en un inmenso peligro. Donde nació la palabra democracia, donde se hicieron revoluciones para construir una democracia, democracia, en Europa, pues lo que asciende es una especie de fascismo, una nueva mentalidad que no tiene que ver con la igualdad, ni con la libertad, ni con la fraternidad, sino tiene que ver con detener como dé lugar los pueblos que desesperados vienen del sur. Ese contexto es el que ahora penetra en nuestra América Latina. Nosotros, todos, casi todos, los aquí, incluido Ecuador, somos firmantes del sistema interamericano de derechos humanos, de una construcción común americana, desde Alaska hasta la Patagonia, que busca reservar derechos liberales incluso. En la Convención Americana no se lee aún derechos avanzados, de nueva generación, como le llaman los juristas, ni están los derechos de la mujer, ni están los derechos de la naturaleza, ni están los derechos colectivos. A principios de los 70, quienes gobernaban América Latina, casi todos hombres, casi todos liberales, decidieron simplemente hacer un tratado de esos derechos liberales, que en mi opinión no se deben negar, solo incluir en una agenda mayor. El sistema interamericano nació así, incluso tuvo una piedra angular en una reunión que se realizó en Bogotá, a un 9 de abril de 1948, precisamente cuando nuestro país entraba en una de sus peores violencias, que dejó 300 mil muertos de 11 millones, porque los liberales y los conservadores no se podían entender, porque los conservadores ya estaban influenciados del fascismo europeo, y los liberales no eran más sino campesinos, los guardados extendidos por todo el país, tratando de construir una revolución en marcha, de acuerdo a su mentalidad. América Latina, después de firmado ese tratado, la Convención Americana, por allá en el año 70, 72, entró, no hay sino que mirar el caso Allende, pero podría ser simbólico, no el único, el asesinato de un presidente, En su propio palacio, en un golpe militar, en una era de 30 años, en donde pulularon las dictaduras militares y las insurrecciones armadas. Incluso en Ecuador penetró la idea de hacer una revolución armada por sus propios jóvenes. En Colombia también y en muchos países de América Latina, casi toda Centroamérica, etc. El sistema interamericano prácticamente de facto desapareció. El proyecto democrático se ensangrentó en torturas, desapariciones, masacres, exilios. Y 30 años después surgió una especie de primavera, le llaman así. Primavera en la que aún estamos. Vemos victorias electorales, se repitió lo de Allende en cierta forma, se revivió Allende por una parte. Las derechas latinoamericanas aceptaron que no era con los quepis y los fusiles, sino que era con los votos. Y de una manera u otra hemos convivido en el espacio latinoamericano. Eso se puede perder. La barbarie puede penetrar en nuestro pedazo de continente, en nuestro espacio de planeta. Lo que ha sucedido con Ecuador es parte de eso. Barbarie. No se puede denominar de otra manera. Comparativamente no es igual a lo que sucedió con la embajada de Irán, o a lo que está sucediendo con Gaza, o etc. Incluso a cómo el Medio Oriente se está precipitando a la guerra, a la confrontación. No es comparable, pero tiene que ver con lo mismo. La barbarie. Somos responsables de una manera u otra de que en América Latina, a pesar de que en el planeta se profundicen las formas bárbaras, no lo haga América Latina. Y en eso expresiones de derecha, que muy pocos hay aquí en esta reunión, y expresiones progresistas, por no poner otra palabra, tienen que ponerse de acuerdo. Cómo convivimos al interior de nuestros países y en el continente, cuando sabemos que en uno y en otro lugar, pues ganarán unos y otros de manera alternada. Y será así una diversidad latinoamericana en la política. Pero cómo convivimos. Ecuador no está dando ejemplo de convivencia. Ecuador está repitiendo un mensaje que viene de los tiempos en donde solo la muerte era posible. El exilio, salvar la vida, no el proyecto democrático. No sé por qué razón, no habrá allá quienes lo digan, porque un presidente que tiene tan poco espacio en su periodo presidencial, si es que es por eso, desata o permite o deja una barbarie de esas se produzca. Ecuador y a Israel, prácticamente dándose la mano en la competencia por la barbarie, eso no puede ser. Yo los invito a profundizar el sistema interamericano de derechos humanos. Hablando del presidente Maduro alguna vez, lo invité a reingresar. Venezuela era parte de ese sistema, como un pacto entre las fuerzas que llamamos de derechas y las fuerzas que llamamos progresistas. Un pacto de convivencia. De no matarnos entre nosotros. Porque si decidimos matarnos entre nosotros, son millones los muertos por delante. Repetimos una historia que América Latina no merece repetir. Y que no nos va a llevar a ningún destino, a ninguna meta, sino a aislarlos aún más dentro de las luchas de los poderes mundiales. A silenciar nuestra voz como pueblos en el planeta. Y ingresar, fortalecer ese sistema interamericano fundamental. Ahora, Ecuador ha violado la Convención Americana. Allí está el derecho, los derechos liberales, no los derechos de última generación. Los ha violado. El derecho de asilo, el derecho al debido proceso, etc. Y en esa medida, pues yo tendré que acompañar al Gobierno de México en sus decisiones. Hemos suspendido la reunión que con el expresidente Lazo habíamos planificado, que se llama el Gabinete Binacional, que estaba por reunirse en la ciudad de Ipiales, en la frontera. Ahora, pareciera que no quisiéramos integrarnos, porque ese era el sentido de esa propuesta. El Pacto Andino se fragmenta. Perú, Ecuador, América Latina ve presidentes ir a la cárcel de manera injusta, al exilio, a los golpes que ahora se cubren de golpes parlamentarios, pero son golpes de Estado. Pero, menos mal todavía, no hay un radicalismo hacia de nuevo la insurgencia armada, las guerras. Pero podría abrirse ese camino, y por ese camino no llegamos sino al abismo. Así que, ojalá las autoridades ecuatorianas recapaciten. Recapacitar no es simplemente decir, nos equivocamos. Un gobierno colombiano fue allá a bombardear a Ecuador, una vez. Y mató un poco de gente allá en Ecuador. Eso, Colombia no debe repetirlo jamás. Pero ningún país de América Latina debe quebrar esas reglas del derecho de gentes y del buen vivir entre nosotros mismos. El señor Glass debería ser reintegrado en su derecho al asilo. Y si el gobierno de México decide ir a la Corte Internacional de Justicia y a las Naciones Unidas, los acompañaremos. Espero el gobierno ecuatoriano pensar en América Latina, independientemente de la posición política e ideológica. Pensar que América Latina no se merece otros 100 años de soledad. Gracias, muy amables. Este rompimiento de relaciones afecta a los más pobres y necesitados de Ecuador. Sobre todo, a los migrantes que pasan por México para llegar hacia los Estados Unidos. Por esto mismo el presidente de México tenía en mano un plan para ayudarlos. Pero ahora, todos estos planes quedaron suspendidos. Veamos cómo el presidente López Obrador iba a ayudar a los migrantes de Ecuador. Muchos cuestionamientos, pero nosotros consideramos que es lo mejor. Tenemos probado que cuando invertimos en ayudar a los países, sobre todo a la gente en sus lugares de origen, con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el programa Sembrando Vida, se inhibe, se limita, se atempera el flujo migratorio. Bueno, hemos hecho evaluaciones, tenemos incluso grabaciones, videos de la gente que en otros países recibe estos apoyos y dan a conocer sus testimonios y es de lo que hemos querido convencer a los gobernantes en Estados Unidos. Pero es muy difícil, es más fácil que ellos destinen muchísimo dinero a la guerra que lo poco que lo poco que se necesita para enfrentar de otra manera el flujo migratorio. Es una diferencia que tenemos de fondo. Y siempre nos dicen, sí, es que sí invertimos con nuestras agencias. Le dan dinero a la sociedad civil en un país o a organizaciones de la llamada sociedad civil, pero eso no le llega a la gente, se queda en los aparatos burocráticos de las organizaciones de la llamada sociedad civil. Es como el dinero que le dan a Claudio Iquiz González. Se ha avanzado, pero falta. Y hemos, nosotros, ayudado mucho con todos los apoyos que se brindan a países de Centroamérica y del Caribe. Nada más, si vemos la última gráfica, a ver si te la envían, tuvimos una crisis y ya ha ido bajando el número de migrantes. Y además, se mantiene la entrega de visas temporales de trabajo o aceptación de Estados Unidos de quienes quieren ir a trabajar a Estados Unidos. que, dicho sea de paso, también necesitan fuerza de trabajo. ¿Esta momento se hará contra la nación? Sí, sí. No, nada más. Este es el comportamiento. En marzo ya firmó Colombia, ya firmó Ecuador. Por favor, ¿por qué no ponemos la otra? No, hay una sobre la tendencia. ¿Ya son unos 110 dólares mensuales? Sí, lo mismo en general. Estamos viendo cuándo, pero es un convenio, puede haber otra. ¿Y hay convenio con Bimbo y FEMSA, no? Se está hablando con ellos para que los que se envíen, si ellos tienen, si ellos tienen, esas empresas tienen en estos países plantas que nos ayuden. Ya con estas empresas tenemos relaciones, sobre todo para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y es algo parecido lo que queremos hacer. Hay otra, una más lineal. ¿De cuándo teníamos en la frontera, en febrero, hasta 12 mil? Y se ha reducido a la mitad. ¿Qué es lo que se ha reducido a la mitad? Ahora, ahora, esto, esto, esta es la situación actual. Sí, aquí es donde tuvimos la crisis. Y ya, estos son los que entran por la vía que se abrió de los trámites a lo que hice de referencia. O sea, de este total hay que descontar esto. Y ese es el número. Sí. Entonces, sí hemos avanzado y lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué decías? Colombia y Ecuador firmaron este convenio para que México ayude a los migrantes a repartirlo. También a ellos se les va a dar esta cantidad. Sí. ¿Son 11 mil pesos? Sí. ¿Durante cuánto tiempo? Era durante. Sí. Sí. Se va a entregar este apoyo. No sé exactamente la cantidad. No, pues, no es la intención. Va a pasar lo mismo que con Venezuela, pero todavía falta concretar el convenio para… Pero va a ser igual. O sea, va a ser igual. Y nosotros estamos dispuestos a apoyar en esto. Porque nos ayuda a que no tengamos tanto flujo migratorio. Lo tenemos que hacer y se va avanzando. Esto no les gusta a los conservadores. No. 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 ¡Gracias!